Maldito dinero No sirves pa' nada ¿Por qué no compraste aquel corazón? De aquella morena que tanto yo amaba Y tú siendo inútil de mí se burló Decía que riqueza ella no buscaba Tan solo cariño y un sincero amor Y que entre los pobres ella lo encontraba Que yo no me hiciera ninguna ilusión Maldito dinero No sirves pa' nada No compras cariño No curas amor No secas el llanto que mi alma derrama Por eso es que vivo tomando licor Decía que riqueza ella no buscaba Tan solo cariño y un sincero amor Y que entre los pobres ella lo encontraba Que yo no me hiciera ninguna ilusión Maldito dinero No sirves pa' nada No compras cariño No curas amor No secas el llanto que mi alma derrama Por eso es que vivo tomando licor Decía que riqueza ella no buscaba Decía que riqueza ella no buscaba Tan solo cariño y un sincero amor Y que entre los pobres ella lo encontraba Que yo no me hiciera ninguna ilusión Maldito dinero Ojo Era de muy madrugada, un perro estaba ladrando Pasaron por Cosalán, con todo aquel contrabando Era Pedro y José, que ya estaban descargando Con sus pistolas a un lado, y sus sombreros radiados En sus pistolas grabadas, sus apellidos los naba Ellos son primos hermanos, y no le temen a nada Cuando entregaban la carga, en un rancho de Dorano Los divisaron los guachos, un guastro estaba formado Casi callan en la trampa, los dos salen disparando Cuando cayó Pedro herido, él le dijo a José Aquí está el R15, a los a todos caer José mató a los guachitos, disparando a su placer Divisaron a un rancho, donde pidieron ayuda Pedro casi agonizaba, llegaron a una laguna La gente los ayudó, repartieron la fortuna Aquí yo acabo cantando, el corrido de los primos De José y Pedro Nava, que son gallitos muy finos De Durango y Sinaloa, donde son muy conocidos Trabajo chueco señores, y de eso no me arrepiento Porque disfruto la vida, y voy gozando el momento Conozco muchos lugares, y soy libre como el viento Yo traigo mi buena troca, en la que entrego mis kilos Siempre a la vista los traigo, y me paseo muy tranquilo Tengo comprada la ley, dos, tres cooperan conmigo Yo trabajaba derecho, y los ricos me humillaban Porque no tenía dinero, la gente me pisoteaba Cuando ocupaba un amigo, nadie la mano me daba Ahora que tengo dinero, me sobran las amistades Pero ninguno es sincero, todos tratan de robarme Pero siempre estoy alerta, conozco bien los cobardes La ley está de mi parte, les doy su buena tajada Por eso paseo tranquilo, con mi pistola fajada Por todo culiacancito, yo me paseo con la banda Está sonando mi viper, ya me voy a retirar Voy por unos cuantos kilos, que me acaban de llegar En un avión de Colombia, después los voy a entregar En una RAM color negra, con placas del extranjero Se andan paseando dos compas, que rolan mucho dinero Donde quiera que ellos van Siempre piden de lo bueno Marcelino tiene amigos, que lo miran con aprecio Uno de ellos es Rubén, y el otro se llama Pedro En negocios y parrandas Siempre juntos han de verlos En una bonita RAM, ellos se pasan contentos Siempre escuchando corrido, como ese del jardinero Con la raza michoacana Con el chapo el culebrero De estos compas que les hablo, dicen que han sido burreros Tienen negocios de chivas, entre ellos también borregos Porque es lo que más se vende Con mis amigos los vuelos Cuando miren esa RAM, son Marcelino y Rubén Ya saben en lo que andan, decírselos Yo no puedo, si alguien quiere saber más Por el parral han de verlos Ya me voy, ya me despido Porque cantar ya no puedo Este bonito corrido De dos amigos sinceros Nacidos en Michoacán Eso es lo que me dijeron Desde la Sierra de Miel Con todo un gran cargamento Eran dos de Sinaloa Que habían logrado el intento De llegar a la frontera A escondidas del gobierno Llegaron hasta Tijuana Se pasearon por el centro Camacho Camacho le dice a Ojeda Mira ya está oscureciendo Vente vamos a entregar Al contacto el cargamento El contacto era una dama Que la puerta les abrió Metan su carro pa' dentro Con acento les gritó Bajen todo el cargamento Ahora quien manda soy yo Otro día por la mañana Se dirigen a la aduana Ella hablaba bien inglés Y no le temía nada Revisaron sus papeles Era norteamericana Cuando ella logro pasar Les dice a los dos sonriendo Ya pase yo el contrabando Ustedes crucen el cerro Mandaré a alguien que los pase Y en Chicago los espero Música A las doce de la noche Cuando el cerro iban cruzando A los dos les dieron muerte De la dama era el encargo De que no llegaran vivos A la ciudad de Chicago Música Urlaron mil federales Del gobierno mexicano Pero así es el contrabando Los dos fueron traicionados La culpable fue esa dama De la mafia de Chicago Música 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 Estado de Sinaloa Orgulloso de estar Porque tiene mucha gente Que si se anima a jalar Entre todos sale uno Que es Miguel Ángel Beltrán Música Lo apodan el cejafuera Que en una trampa cayó Lo encerraron en guasave Y de ahí se les jugó Con siete hombres que a su mando El mismo los escogió Música Esos asaltos bancarios Hacendados y otros más Es lo que hago con mi gente Pero a los ricos no más Por eso cuando me miran Dicen ahí viene Beltrán Música Un dieciséis de septiembre Año del ochenta y tres Diez carros de judiciales Armados hasta los pies Llegaron a los mezquites Para quererlo aprender Música Música Ahí estaba el cejafuera Cuando el gobierno llegó Le formaron bien el cuadro Y siempre se les jugó Solo un carro que ahí estaba La judicial se llevó Música Se llevaron la paloma Y me dejaron a pie Ustedes son como treinta Y nosotros somos tres Con Rigoberto y Paciano Y los hicimos correr Música La judicial reconoce Que soy hombre de verdad Primero muerto a balazos Música Que dejarme agarrar A Paciano lo agarrar Esa su suerte será Música Ya con esta y me despido No se les vaya a olvidar Estos versos son compuestos A Miguel Ángel Beltrán La bola sigue rodando No se a donde ir a parar Música Música Con diez kilos de la buena Música Y medio millón de pesos Música Música Con rumbo hacia California Salió Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Música Pronto volveré a tus brazos Música Pero un día quiso el destino Música Marcarle un nuevo sendero Música Música Se atravesó en su camino Una mujer con dinero Música Y le entregó su cariño Música Música Su confianza por entero Música Nunca pensó que su amada Música Música De gancho fuera a servir Música Música Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Música Ya no era posible Música Ya no era posible huir Música Ay le va un saludo pa'l conte Eduardo Y el conpa Chacay de la música del pueblo Oiga Música Rodolfo pensó rendirse Música Cuando rodeado se vio Música Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Música Llevándose por delante Música A la que lo denunció Música Cinco muertos al instante Música Tres rinches y una mujer Música Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós sultana del norte Música Ya no te volveré a ver Música 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 Voy a cantar un corrido Música De un hombre que fue minero De un hombre que fue minero Lo corrieron del trabajo Le robaron su dinero Por no pagarle seis meses Lo eliminaron ratero Ese fue Tino Nevales El famoso barretero Música Mineral de Tayotita Del estado de Durango Que no conquistó a su gente Y se pagó por su mano Porque lo había prometido Porque lo había prometido Que le pagarían muy caro Que respetaran las leyes Que el trabajo era sagrado Música En un asalto a las minas Tino Nevares robaba Cuando llegaron las fuerzas Del general de sus áreas Diciendo que se rindieran Porque si no lo mataban Que la orden venía del centro Para que lo fusilaran Música Tino Nevares contesta Pues yo no soy tu cordero Tu apaciguaste al culiche Le diste muerte a Gastelu Llevaste peso al gitano Siendo mi fiel compañero Conmigo te das balazos Antes de ser prisionero Música Se agarraron Se agarraron a balazos Las metrallas funcionaban Y no contestaba el fuego Con pura tonzo y escuadra Se burlaba de la gente Del general Del general Jesús Aria Música Minas de nuestra señora Cosala Cosala y de otros lugares Donde se vieron los hechos De Florentino Nevares Donde quedaron regados Rebeldes y federales Y no escapó por la sierra En compañía de un compadre Música 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 Ya están cantando los gallos Yo no sé que horas serán Ya vamos a levantarnos Arnorco le dice a Juan Son tres horas a Reynosa Desde General Terán Música En la brecha del becerro A las tres de la mañana Dejaron la camioneta Bien cargada de naranjas Y en medio de aquella fruta Llevaban la carga blanca Música En Reynosa Descargaron En casa particular Y al teléfono del Félix Uno de ellos fue a llamar Para las sedas de misión Donde la iban a entregar Música Número 585 La operadora marcaba Y un agente federal Discretamente observaba Que cantara lo que hablara Le hizo una señal a la dama Música Música Los agentes federales Setearon aquel lugar Y a las once de la noche Se cansaron de esperar Porque los contrabandistas Cambiaron hora y lugar Música El apache de Tío y Pancho Recibieron otra vez La carga ya va volando Allá por la ochenta y tres Parece que hay un espeño Allá por la milla tres Música Vuela, vuela pa'l bonita Por Gioxtol, misión y par Anda a decirle a los narcos Que se acaban de escapar Diez kilos de carga blanca Que los vayan a alcanzar Que los vayan a alcanzar Gracias.